... ...buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Cala 9... ...hoy es jueves 18 de noviembre... ...Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...la Consejería de Sanidad notificó ayer dos nuevos positivos por coronavirus... ...en la zona básica de salud de Medina Urbano... ...una cifra que acumula un total de 30 contagiados en la última semana... ...y vuelve la preocupación a la Villa Medinense... ...por la subida en la incidencia semanal que alcanza los 146,94... ...casi 10 puntos más que ayer... ...sólo la de 14 días se mantiene en 210,62 casos por cada 100.000 habitantes... ...en lo que se refiere a la situación hospitalaria... ...presenta una leve mejoría al bajar en dos el número de ingresados... ...por lo que en la actualidad quedan dos pacientes en la planta COVID... ...del centro asistencial que acumula 843 altas y 120 fallecidos... ...desde el inicio de la pandemia. Los habitantes de Medina del Campo que recibieron la vacuna de Janssen... ...recibirán la segunda dosis a partir del 30 de noviembre. Medina del Campo comenzará a partir del próximo 30 de noviembre... ...la inoculación de la dosis de refuerzo a la población que fue vacunada con Janssen... ...el pinchazo de recuerdo puede ser de Moderna o Pfizer... ...el delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Augusto Cobos... ...ha señalado que el lugar será seguramente el mismo de la primera dosis... ...es decir, el polideportivo Pablo Cáceres. La Biblioteca Municipal acoge la presentación del libro... ...Historia de un Soldado Comunero. La Biblioteca Pública Municipal de Medina del Campo... ...coge el próximo día 25 de noviembre de 2021 a las 6 de la tarde... ...la presentación del libro de Félix Buisán Garrido... ...Historia de un Soldado Comunero... ...coincidentio con la celebración del quinto centenario de la Batalla de Villalar. El doctor Félix Buisán Garrido, jefe de la sección del Servicio de Anestesia... ...y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid... ...presentará su último libro basado en una intensa labor de investigación histórica... ...sobre el conflicto comunero y narrado con tintes novelescos. La cofradía del Jesús Atado a la Columna... ...convoca el concurso de dibujo navideño en su décima edición. La cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Atado a la Columna... ...ha presentado la décima edición de su concurso de dibujo navideño... ...su certamen infantil que le proponen un año más. Sin embargo, informan que en esta ocasión... ...al no hacerse realizado las tradicionales procesiones de Semana Santa... ...no convocarán el habitual concurso de fotografía. Para facilitar la elaboración de los dibujos... ...los interesados pondrán solicitar el formato de papel... ...en la sede social calle San Lázaro 66... ...o en la iglesia de Santiago el Real. Se habilitará también la descarga del PDF... ...con el formato de presentación en www.atadocolumna.com... ...y también se podrá solicitar este documento... ...a través de las redes sociales de la cofradía... ...o del email correo arroba atado a la columna punto com. La localidad de Rueda ha inaugurado hoy el Paseo de la Mujer. El Ayuntamiento de Rueda ha inaugurado hoy el Paseo de la Mujer... ...un proyecto comunitario que arranca hoy... ...tendrá continuidad en años sucesivos... ...con el objetivo es dar importancia a las mujeres pioneras... ...en algún ámbito que hayan roto o luchen... ...por romper los estereotipos de género. Un paseo de la mujer, la gran olvidada durante mucho tiempo... ...las que siempre han estado en la parte de atrás... ...ya es hora de que empecemos a tener nuestro espacio... ...visibilidad y un lugar que todas nosotras nos merecemos. Muchas son las mujeres de Rueda que ya han empezado... ...y han roto barreras. Muchos son los actos desde este Ayuntamiento... ...que hemos querido dar importancia a lo que se merece la mujer. Queremos una sociedad en igualdad... ...en la que los hombres y mujeres, niños y niñas, seáis iguales. Tenemos que defender los valores constitucionales... ...poner empeño en validar, mediante políticas locales de igualdad... ...hacia un futuro limpio de injusticia social. Reconocer el papel esencial de la mujer... ...para asentar población... ...para luchar contra el envejecimiento de nuestros pueblos. Hay que continuar trabajando en programas y estrategias... ...para garantizar oportunidades laborales... ...y medidas de conciliación y corresponsabilidad... ...que permitan su pleno desarrollo personal, familiar y laboral. Desde este Ayuntamiento hemos luchado... ...y lucharemos por medidas de conciliación... ...y ayudas a todos los sectores. Rueda es un pueblo que lucha por la igualdad... ...en la que queremos educar a nuestros hijos y hijas. Una igualdad por la que muchas mujeres y hombres luchamos... ...porque si no remamos todos, en el mismo sentido y juntos... ...poco vamos a conseguir. Muchas son las mujeres que lucharon para que consiguiéramos derechos... ...y muchas las que luchamos y lucharemos para conseguir la igualdad. Algo que ahora nos parece rutinas... ...ir a la escuela, ir a un bar, trabajar, fuera de casa, votar... ...cosas que las mujeres no teníamos derecho... ...y hoy es algo cotidiano. Todavía son muchas las cosas que tenemos que conseguir... ...y conseguiremos, por las que hoy en día todavía tenemos que luchar. Castronuño vuelve Intur como referente del turismo de naturaleza. El municipio vallisoletano vuelve a acudir con stand propio... ...a la Feria Internacional de Turismo Intur... ...que se celebrará del 19 al 21 de noviembre... ...en la Feria de Muestras de Valladolid. La Reserva Natural, las Riberas de Castronuño, Vega de Duero... ...el Parque de la Muela o la Senda de los Almendros... ...serán algunos de los espacios turísticos que mostrarán al visitante. La Diputación de Valladolid destina 250.000 euros para el programa Crecemos. La Diputación ha convocado las ayudas al programa Crecemos... ...suscritos al mismo en la provincia de Valladolid... ...con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo... ...para la Recuperación y Resiliencia en Castilla y León. El presupuesto total para estas ayudas asciende a 250.000 euros. Los 32 ayuntamientos adheridos al programa podrán solicitar la subvención... ...que considere necesaria para la adquisición de equipamiento... ...destinado a la accesibilidad universal... ...dirigida a personas con dificultades de movilidad. El presidente regional, Fernández Mañueco, ha visitado Inturnegocios. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy especialmente a las autoridades que nos acompañan. Los consejeros, al presidente de la Diputación, al presidente de la Cámara, al delegado... ...en fin, a todos los representantes del sector. Bienvenidos a la decimocuarta edición de la Feria Internacional de Turismo Interior... ...de este año 2021. Os agradezco a todos los que estéis aquí en representación de centenares de personas... ...vuestro trabajo, vuestra participación en esta feria... ...vuestras ganas por querer recuperar la normalidad, la presencialidad en esta feria. Y, además, aparte de volver con un formato presencial, vuelve con una visión más profesional, más comercial... ...adaptada a las necesidades del turismo, que cada vez es más exigente, lógicamente, después de haber pasado todos estos meses... ...y también más especializado. Todos compartimos el objetivo de reforzar a Castilla y León como principal destino de turismo... ...interior de nuestro país. Es verdad que ocupamos posiciones de liderazgo en turismo rural, en el neoturismo, el turismo cultural... ...el turismo de Semana Santa, el turismo gastronómico, también el micoturismo. En fin, yo creo que esos son datos, es una realidad que lo podemos presumir con orgullo desde Castilla y León. En FITUR, dije que el turismo sería el motor de la recuperación, el motor de la creación de empleo. Y hoy el turismo está en plena remontada. Estamos al lado del sector para alcanzar esa recuperación a lo largo del año 2022. Sin duda, una de las medidas pioneras que pusimos en marcha desde la Junta de Castilla y León, el bono turístico, está cumpliendo su función para ayudar al sector, para colaborar en la remontada, en la presencia de visitantes en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, esos dos millones de euros que habíamos destinado para incentivar la presencia de visitantes en nuestra tierra, está cumpliendo su función. Los datos de coyuntura turística de octubre reflejan un incremento del 250% con respecto al mes del año pasado. Es verdad que el mes del año pasado estábamos en plena fase de la pandemia, pero no es menos cierto que hemos recuperado más de 10.500 empleos durante lo más duro de la crisis del COVID-19. Son buenas cifras, son cifras esperanzadoras, pero también queremos ser ambiciosos. Nos queda mucho trabajo por recorrer, tenemos que esforzarnos para recuperar los niveles, los datos prepandemia, y si los hemos recuperado en turismo rural, es verdad, con un fuerte incremento, vamos a volver a ser líderes según el Instituto Nacional de Estadística. Lo vamos a conseguir, tenemos una gran oferta de calidad y también tenemos grandes profesionales que estáis haciendo un esfuerzo enorme, una capacidad de innovación y de adaptación muy importante, que yo creo que en un foro tan selecto como es la feria de turismo interior, INTUR, hay que ponerlo en valor. Os aplaudo por ello, os aplaudimos desde el Gobierno Autonómico y muy especialmente la Consejería de Cultura y Turismo, el consejero, la directora general, que hacen un esfuerzo cotidiano de diálogo y relación con el sector. Gracias. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Castilla y León suma 340 positivos, 18 altas y 4 fallecidos en hospitales. Un brote por COVID-19 en el Hospital de Ávila o Viga a restringir las visitas. La Reserva de Caza de las Batuecas prevé recuperar un volumen similar a los años previos a la pandemia. La Seguridad Social registra 34.923 afiliados extranjeros más en octubre. Trasladados al Hospital Medinense dos menores intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda en Arevalo. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Nos vamos con las previsiones meteorológicas para las próximas horas, también para los próximos días. Comenzamos en este día de hoy, jueves 18 de noviembre, con máximas de 12, mínimas de menos un grado y cielos ligeramente despejados a lo largo de toda la jornada. Se esperan velocidades del viento que no llegarán a superar los 15 kilómetros por hora y atención, porque en esta semana, concretamente, nos vamos hasta el domingo 21 de noviembre con máximas de 12 y mínimas de 5. Se esperan lluvias en Medina del Campo. Precipitaciones que darán comienzo a partir de la última hora del domingo 21 y que continuarán a lo largo del resto de la semana. Y atención, porque el miércoles 24 de noviembre se esperan, así al menos lo informa la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan incluso nieves en algunos puntos de nuestra comunidad. Las velocidades del viento del próximo miércoles 24 de noviembre, uno de los días más fríos de la próxima semana, esas velocidades llegarán a superar los 20 kilómetros por hora. Y ahora es momento de la información del Tiempo Nacional. Este jueves, el Levante soplará con fuerza en el área del Estrecho y en el entorno del Mar de Alborán, viento de componente este que desde el litoral poniente de Almería hasta el área del Estrecho alcanzará en las costas fuerzas 7 a 8, con olas que pueden superar los 4 o 5 metros de altura. En superficie tenemos anticiclón con predominio del tiempo estable, pero con ese viento de componente este que aportará nubes y precipitaciones a las costas del sureste de la península. Por la mañana tendremos chubascos tormentosos en el sur de la Comunidad Valenciana, también en la región de Murcia, en Almería e incluso en el sureste de Albacete y en el área del Estrecho, con ese Levante soplando con fuerza. En la zona del Estrecho y en zonas de Almería se pueden llegar a recoger en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Y en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, en tan solo una hora se podrán llegar a acumular más de 20 litros por metro cuadrado. Sin embargo, el tiempo será mucho más estable y mucho más soleado en el extremo norte de la península. Eso sí, comenzará el día con algunas nubes bajas, incluso nieblas, en el entorno del Sistema Central, norte del Sistema Ibérico, Alto Ebro y el Cantábrico Occidental. Esperamos algunos chubascos en el extremo oeste del archipiélago canario. Durante la tarde, en el norte, continuará el tiempo estable y soleado. Y también continuaremos con los chubascos tormentosos en las costas del sureste y el área del Estrecho. Serán algo menos intensos que los de la mañana, pero continuarán en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, también al área del Estrecho, esas precipitaciones y ese tiempo inestable. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar en el norte de la península. Hará frío a primeras horas de la mañana, heladas en zonas de montaña, heladas también en capitales de provincia. Una mínima de 3 bajo cero en Ávila o en Teruel, 2 bajo cero en Segovia o en León. Durante el día subirán las temperaturas diurnas en zonas del Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, con esos grandes claros, bajarán en zonas de chubascos tormentosos. La máxima será de 17 en Valencia y en Pontevedra, 15 en Santander o en Albacete. Se alcanzarán los 24 en Santa Cruz de Tenerife. Lo dejamos aquí y más información en nuestra web.